Muy buenas maquetes, soy Mien y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de presos en Minecraft Y chicos, hoy vamos a escapar de la prisión dos malos, muy malotes Como son el payaso de It y Freddy de Five Nights at Freddy's Eh, nada, ya sabéis que tengo mi huequecito aquí oculto y preparado Por cierto, estoy como que... Uy va, me están disparando creo Estoy como que flotando, no sé muy bien por qué, pero como que levito Es porque soy el payaso maligno Con poderes... ¡OJO! Vale, mucho cuidado chicos, porque los pigman estos tienen muy mala leche Eh, me vas a disparar Estoy en la prisión, no me puedes disparar Y además, ¿tú sabes quién soy yo? Soy el payaso de It, chaval No me puedes matar, soy inmortal Soy la maldad, soy yo, soy la maldad Y por cierto, para matar a todos los paraguelitas estos que hay por aquí Pues tengo la motosierra Ahí está a tope Y una espada Así que voy a abrir ahora, pero mucho cuidado Porque esta gente se les ve como que impacientes por matarme Vale chicos, todo organizado en el inventario Ya he ido pillando un poquito, pero bueno Vamos a colocar esto por aquí Vamos a salir, aunque este tío Vamos a ver, ¿qué te pasa a ti, macho? ¿Quieres pillar? Pues me lo dices Oh, espérate, es verdad que con la motosierra Podemos romper esto ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Ahí está chicos ¡Genial! No me hace falta ni botón con esto Ni botón me hace falta Cuidado con ese pigman Madre mía Está cogiendo el ángulo Pero ahora mismo le hacemos así ¡Olo, oló, oló! ¡Que tiene lanzallamas! ¡Pero qué es eso! Un pigman Soldado con lanzallamas Pero tú sabes quién soy yo, tío Madre mía Tú que soy el payaso de Yid ¿No puedo morir? Diréis, pues acabas de morir Pues también es verdad Vale chicos Vamos a salir Dios Y vamos a intentar ir ¿Por qué se ven? Se ha buggeado la... Ahí está ¡Ojo, tranquilo! Vamos, hombre Relax Vale chicos Vale, vale, vale Cuidado porque como veis Tienen mucha mala leche Y nos quitan bastante vida Pero bueno La intención es ir a por Freddy Bueno, de hecho Ir primero de todo A por el jefe de los policías ¡Ojo, ojo! Que tiene la contraseña de seguridad Para la celda de Freddy Y luego posteriormente Escaparnos por los conductos Pues de la prisión Los conductos Eh, que esto es muy de Yid ¿No? Esto es muy mío Esto de meterme En las cloacas y tal Es muy del payaso de Yid Vale chicos Mucho cuidado Matamos a toda esta gente ¿Pero qué estáis haciendo? Vamos a ver ¡Que me mata! ¡Que me mata! Me mató, me mató Hoy macho De verdad Eh Vale Cuidado que viene ¡Uy! Lo estoy desintegrado Chaval Uf Increíble La motosierra esta Es que Es que me vuelvo loco ¡Vamos! Vamos hombre Vale chicos Vamos bajando poquito a poquito Con mucho cuidado Como digo Y matando A toda esta gente ¿Dónde vas? ¡Que me mata! ¡Que me mata! Vale Los pigman están muy rotos Eh Tranquilos No sé cómo vamos a hacer esto Chicos A ver Eh Nos quitamos todo esto Vamos a regenerar un poco La vida Llevo una manzana de notch Básicamente para soportar mejor Contra Me mata Me mata Me mata Me mata Esa cosa Vamos Desintegrado Para luchar mejor Contra el Jefe de los Es que no puedo Tío Es que no puedo El jefe de la policía Vamos ¡Dios! Vale Continuamos chicos A mí A mí zombie pigman Pero ¿Tú has visto esta cara? Mira que Chaval No me digas que no te da miedo esta cara Mírala así de cerca Con la motosierra Es que es increíble Encima Me siento y todo Estoy tan a gusto Que me siento A ver Espérate Vamos a continuar Vale chicos Mucho cuidado Como digo Aquí hay policía No se ve Tranquilos Vale Venid Vale Me mata otra vez Me van a matar Vamos Mátalo 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 Vale Genial chicos Comemos Uy Dios mío Me estoy poniendo muy tenso Esto es más complicado De lo que yo pensaba Yo digo Bueno no me costará tanto salir de aquí Pero la verdad que Ojito al dato Bueno 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 Espérate Roberto Puños Duros También está por aquí Vale Subid Subid Si tengo para todos Mira Desintegrado Eso es lo que pasa Cuando te enfrentas a un payaso Ahí está Desintegrado Tú también Hoy es el día De la desintegración De zombies Bueno de pigman Es que decir Vale chicos Bajamos Quedan 4 o 5 policías Eh Así que Nada A ver si conseguimos salir Ya de ahí Mira el del El del Taser Eléctrico Ahí está Vámonos Vamos muérete Tranquilos 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 Oh va No 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 Uy Madre mía Casi me mata Vale chicos Se hace de noche Vamos a hacer de día Y continuamos Uy me han dado equipaciones Ojo Pero donde vas Vamos a ver Yo como niños No lo sabes No te lo han dicho No te han contado La historia de id ¿Verdad? Pues ya te lo cuento yo Yo me alimento de niños Habitualmente Pues blanditos Tiernos Jugositos Eh Y a veces de adultos Como en esta ocasión Que se meten por donde no les llaman O sea También Adultos Me lo como todo Todo me lo como Por aquí hay algo Nada más ¿No? Vale chicos Bueno Pues vamos a intentar Regenerar la vida Como podamos Nos vamos A la prisión De De enfrente Creo que es donde está El El guardia de seguridad Digamos el jefe Ojo Que se lía Vale 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 Se lía pero Mi motosirra Se alimenta de De gente Uy Esto está abierto Madre mía Ah Pero por aquí no Ya decía yo que era muy bonito Vale chicos Vamos a matar a este tío también Vamos vamos Ahí está Genial Es que Hay como que dos modos De la motosierra Uno creo que hace más daño Que el otro Así que vamos a utilizar El que hace más daño Si podemos ¿Dónde vais? Ahí está Genial chicos Vale ¿Dónde está? Vale Creo que estará Arriba del todo Custodiando la prisión El guardia de seguridad Digamos El jefe No te preocupes Ya voy yo a por ti Vamos hombre Ahí está Madre mía Me encanta llevar la motosierra Me siento la verdad Que bastante poderoso A ver Vamos a comer un chuletón Para no gastar mucho Muchas manzanas Y subimos Espérate tú Que este me va a curtir Este se viene el curtimiento Chicos A ver Míralos Es que está aquí esperándome Está aquí esperándome Vale Me voy a comer la manzana de noche Y subimos a darle lo suyo Vamos a cargar la motosierra Ahí está La quiero calentita Vale Comemos Y subimos chicos Vamos Uy que me mete fuego Y todo este hombre Bueno pero si es un guardia de seguridad No es el hombre fantástico Pues como estás pillando eh crack Vale vale Dios Tiene mucha vida eh Vamos vamos Ok 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 Teóricamente Me tiene que Ahí está Ahí está chicos El libro Con la llave de seguridad Digamos La combinación secreta Para Pues liberar a Freddy Vale Freddy No te preocupes Diréis ¿Por qué eres el payaso de It? Liberas a Freddy Pues porque es malote como yo Sabes Entonces Me solidarizo con él Es buena gente O sea Es muy malo Quiero decir No buena gente Por cierto ¿Cómo es la contraseña? 9974 Vale Entendido Venimos por aquí Vamos a abrir Ahí está ¿Dónde vas tío? Vamos vamos No huyas No huyas Policías a mí Madre mía Sabéis que esta mañana Me he comido a vuestros hijos Así de guay Me los llevo a la cloaca Que es como a mí me gusta Me los llevo ahí A las alcantarillas Ahí me los como Pues yo que sé Pues esta mañana Pues ahora Me como un brazo Mañana me como Yo que sé El ojo izquierdo Lo típico De los payasos Ya sabéis Vale chicos Ahí está Aquí está Freddy ¿Qué tal compañero del mal? No te preocupes Ahora mismo te libero ¿Dónde vais? Vamos Somos los más malos De este barrio Y del de al lado O sea que No podéis con nosotros Vale chicos Hemos dicho que la combinación Es 9974 Ahí está Perfecto Vale Freddy Escapa Vale Es un poquito Es un poquito Torpe ¿No? Como eres un animatrónico Y tal A ver Espérate Creo que te puedo romper La puerta Ojo Y tanto que la puedo romper Ahí estamos Uy Ojo que te vas a hacer daño ¿Qué tal tío? Mira está feliz De verme Vamos Ahí estamos Como somos gente del mal Pues nos alegramos Entre nosotros Vale chico Eh Freddy Vamos Te abro las puertas Las voy a romper directamente Porque abrirlas Es para parguelas Freddy Vamos Escapa tío Vale ¿Prefieres por allí? Pues nada Uy O si quieres te subes De buen rollo Te abro todo Yo te abro todas las puertas Para que veas que soy buena gente Bueno tío Bueno que soy muy malo Quiero decir Porque quiero que mates Vale pues nada Yo me voy a ir Por el único sitio Por donde se puede ir El payaso de It La verdad que me mola un montón Oye ¿Cómo me he puesto esta ropa? Yo no uso ropa Yo tengo mi ropa Chaval de payaso asesino Esa ropa la parte Vale Pues entonces Vamos a venir por aquí Ojo que te caes Es que es más tonto Espérate que cuando baje Me lo voy a encontrar Vale Yo tengo que ir por aquí Y Eh Pues eso Salir por la alcantarilla Vale Esto es muy Muy de Ya me conocéis ¿Dónde estás? Míralo Te voy a matar Bueno es igual Pues quédate ahí Pudrete si quieres Vale entonces Creo que tenemos que venir Eh ¿Dónde va? Te reviento Vale chicos Mucho cuidado Vamos a comernos La manzana Y nos vamos Para allí No sé hacia donde estoy yendo Y no se ve nada Vale Esto también lo sé Eh Pero bueno Espero que consigamos Escapar de aquí Vale Aquí creo que hay oxígeno Ah Perfecto Vale mira Es que soy un payaso Y soy la muerte Pero tengo que respirar también A ver Eh Creo que estoy yendo mal Me lo creería Si te digo que estoy yendo mal Me lo creo Vale pues si Era para aquí Es que de verdad Mira que He pasado por aquí esta mañana Esta mañana Que después de comerme unos cuantos niños He venido por aquí Y digo Tiene que ser por aquí Pero no No se me olvidan las cosas Vale Respiramos Estos conductos los he hecho yo Para poder moverme Y respirar por aquí Como buen payaso Asesino que soy Ahí está Y saldremos Al exterior Que por cierto En el exterior Un payaso asesino Amigo mío Me ha dejado Es que entre nosotros Pues somos coleguitas Pues me ha dejado Un Chocobo Volador Para escapar Vale Así que lo cogeremos Y nos iremos A matar más niños Por ahí Porque en este pueblo Ya me los he comido a todos Ya no quedan Bueno en esta prisión O lo que sea esto Ya no quedan niños Entonces Nos iremos de aquí Y seguiré comiendo por ahí niños Que esto Pues es lo que a mí me va Yo cada vez que me como un niño Pues Yo que sé Pierdo un año de vida O sea No que lo pierda Sino que Rejuvenezco ¿Sabes? Oh Estoy escuchando mi chocobo Mi transporte Vale chicos Salimos Uy Y hemos Escapado De la prisión Y liberado a Freddy Por cierto Que también era lo importante Hola que tal Te comería Pero es que yo Me van más los humanos Chocobo no es lo mío Así que nos vemos chicos En el chocobo Por cierto Vamos a Esperate un momento Hemos quitado la rienda Ya hemos quitado la rienda Y como veis Nos vamos volando De la prisión Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo chicos Nada Que haya pasado un ratito Pues guay Agradable Ya sabéis que cualquier comentario Y like se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Por cierto Y si tenéis alguna idea De nuevos personajes Para escapar de la prisión Dejadme en los comentarios Que le echar un vistazo ¿Vale? Que ya sabéis que siempre os leo Así que nada Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao chao Wow Así que no os vea Que os mato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!